1, 2, 3 Hemos venido aquí a primar a la roqueta y vamos a ver unas cosillas que me hacen falta comprar Y nada, pues vamos a estar un rato Y eso, llego con mi hija, con mi hermana y mi marido Y vamos a subir, parece que hay poca gente aquí Y parece que hay poca gente, así que subimos ya y voy directo a primar, como ya sabéis que me encanta Es la tienda que más me gusta A ver si me compré una brocha o algo que me hace falta, a ver si lo veo Y vamos para arriba Chicas, tiene primar Oye, eso está guay, ¿verdad? 6 euros Pero le tienen roja Pues coge de naivro matinal Qué chuli Qué camiseta más chula han puesto Oye, esos vaqueros me gustan La verdad que hay bastantes cosas que están muy bien Oye, mamá, mira la ropa deportiva Más vaqueros Uy, me encantan a los elásticos estos, tío Sí, me gustan Chicas, mirad que me voy a llevar Me voy a llevar estas brochas Con el iluminador Estas me voy a llevar, que me hacen falta Pues que he visto estas, pero Estas me llevo Qué cosillas se han puesto Échame la guinda En la cesta Chicas, tiene que cambiar las brochas Me llevo esas Esas me gustan más Los bolsillos me gustan Chicas, mira por aquí Chicos lo que hay aquí Ay, mira Estos chillos de estos de Ya de guas De estos de ney De la jarrita Estas sí me han gustado Estas sí me han gustado Búsqueme Un 8 de estas No hay Un 8 de estas me gustan Vamos a buscarla A ver Ya que estoy aquí Me las quiero llevar Me hace falta No, parece que no hay de mi talla Chicas Voy a mirar Otras cosas A ver por aquí No Por aquí ya no hay Ya hay otras cosas Yo no Sí No Sujetodores deportivos Ya tengo yo uno de esos ¿Y tu tía? 3 euros Esos tenéis tan chulos Estos sí para mi marido Están guay Ya hemos terminado Qué vestidillo más gracioso Vestidillo ya así fresquito ¿Tú han querido bien? ¿Te vas a coger algo más? Mira el champú está en seco Ya hemos comprado unas cositas que me ha quedado falsa y ya va saliendo Está vacío esto de gente Apenas hay gente Todo bastante bien No hemos mirado la ropilla así deportiva Chicas es que hemos venido tardecillo Y ya pues como que Vamos ya con frisa Vamos a coger la que hemos cogido Y salimos Que van a dar a la vez Chicas vamos a entrar a JD que vamos a mirar Una ropilla deportiva de aquí Chicas estamos aquí de Estradivario Que bolsa más chula Voy a probar mi hija un pantalón que le ha gustado Un trococito que chulo Le gustan y las mochilas esas Chicas estamos en Vesca Es que me sentía mucho la que en Vesca me encanta Esto así normalilla con letras me gusta Chicas estamos aquí en la perfumería Mirad Que bonito esto Son las beauty blender estas Que paquetilla más graciosa Chicas mira lo que me gusta esto Me gusta bastante Esta brocha de pez Para el maquillaje me gusta Chicas vamos a cenar en Burger King Que ya salga hacía y pico Ya cerramos las tiendas ¿Dónde está papá? Y vamos a cenar algo Y ya no iremos a casa ¿Dónde está papá? Pues no sé ¿Dónde está? Chicas pues ya hemos llegado a casa Y os voy a enseñar lo que hemos comprado a imprimar Voy a enseñar las cosillas que hemos comprado Mirad hemos comprado esta brochita Esta brocha que me hacían falta Y me han costado 8 euros Mirad aquí también Esta ha sido una mascarilla Que vale un euro y medio Que es de hombre Mascarilla para hombre Que no sé que llega Rejuvenece Rejuveneciente Para rejuvenecer Esta es de hombre Y ha costado un euro y medio Luego otra cosilla que me hacía Falce por lo que he ido Es Bueno pues Sujetadorcillo de estas básicas Que me ha costado 8 euros Y yo me ha costado Sujetar 8 euros Luego que sí Mascarillas Mascarillas de estas Mirad que chula está esta Que guay Un euro y medio Esta es para Amanda ¿Para qué es esta? ¿Para qué? No lo sé No lo veo ¿Para qué? No lo sé No lo veo Bueno No sé cuánto Bueno Son para ella Mascarillas Que valen un euro y medio Será refrescante Y hidratante No sé La verdad Ni para lo que es Se las ha cogido ella Porque son para ella Mirad esta Esta para qué Amanda A ver Esta vale un euro Es para la limpieza facial Ah sí Parece como leche hidratante Es una botellita de leche Para la limpieza facial Está bien Me gusta Y esta va en dos pasos Esta va en dos pasos chicas Vale También un euro y medio Y esta para qué Se supone que es Sí Esta para qué es Este son dos pasos Esfoliante para los labios Y hidratante para los labios Ah qué guay Sí porque se ve aquí un labio Pues mira qué guay Bueno Chicas mirad los lacasitos Que me encantan Cada vez que voy Me tengo que traer lacasitos de estos Que me encantan Y ya he puesto Los polvos traslúcidos Estos Me han costado 4 euros Y Mirad Ahí esta bolita Parece que no pone el precio Mirad chicas Esta bolita Para echarle la bañera Cuando te bañas De sales De baño Y Me encanta como huele Esta Qué precio pone Pues no sé chicas Puedo un euro Y pico también Un euro y medio Creo que ha sido Y Esto para qué Es para limpiar la brocha Mirad esto Se la ha cogido mi hija Vale dos euros Y es para así Así se queda así De pie Se pone de pie Y es para limpiar la brocha Se limpia bastante bien Esto es para las manchas de la piel Ah que es para las manchas de la piel esa Es para las manchas Que lo pones en las manchillas Y te lo pones encima Qué guay pues me encanta Que para las manchas Me gusta mucho a ella Y ya está Y eso es Lo que hemos comprado Mirad Mirad qué guay Esto Este Mirad Este Y vale Este te ha costado 7 euros ¿No? Y este es el tono Que es como digamos Doraillo Champagne Y está bien Es que le encanta A ella es el que usa Bueno Tiene varios ¿No? Ahora hace poco Le ha regalado su novio De Rihanna Que está guapísimo No sé si que Brilla pero bastante Pero bueno Que este también le gusta mucho ¿Cómo se llama? Senti Beauty Senti Beauty Bueno si ya lo enseñé Y nada chicas Pues ya hemos llegado a casa Ya voy a ducharme Que ya hemos cenado allí Voy a ducharme A relajarme Que ya tengo sueño Y nada Si os gustó este vlog Que le doy un me gusta aquí abajo Suscribiros a mi canal Y dejadme comentarios Dejadme comentarios si queréis Y decidme Decidme algo Que no me dejéis muchos comentarios Venga chicas Un besito Os quiero mucho Adiós Adiós Adiós